¡Hosanahey! ¡Hosanahí! ¡Hosanahey! ¡Hosanahí! ¡Hosanahí! Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David ¡Oh, sana, hey! 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 ¡Oh, sana, hey oración especial de el Domingo de Ramos. Quiero invitarlos a que a partir de este momento queden conectados a través de las diferentes plataformas virtuales del Padre César Augusto Calderón Caicedo. Vamos a orar por cada una de las intenciones que todos ustedes han puesto a través de los diferentes medios. Por la conversión de la familia de Guillermo Hernández, por la conversión de todos los pecadores, intención de la familia Suárez Galvis, en acción de gracia por la familia Vargas Pinzón, Vargas Flecha, Vargas Tiria, Pinzón, también por el alma de Sara Pinzón de Murillo, por José Miguel Pinzón, intención de Sara Pinzón, por la conversión de la familia Acosta Hernández, por la salud y la protección de la familia Vargas Rojas, por la familia Rojas López, por la familia Rojas Romero, intención de Lady Rojas, por las intenciones también de Gabriel Riascos Cortés en Buenaventura, por Joaquín Valencia Achipis, también por Ruth y su esposo Danilo y sus hijos Viviana, Oscar y Sebastián en Estados Unidos, por Cristian Alexis Cabezas Torres, por Nargis Fiorella Álvarez Sules, por Natalia Alejandra Reyes Álvarez en Chile, por Lorenzo y Milton Mosquera Sules en Brasil, por Elizabeth Velasco Sules en Bogotá, por la familia Sules Torres y demás familiares sin tensión de Lusaida Sules en el barrio El Rodeo Jamundí Valle del Cauca, por la familia Calderón Pino, por la familia Pino Arevalo, por toda la familia Calderón Caicedo y por cada uno de los integrantes también de la Iglesia Antigua en Colombia Viejos Católicos 1870 en cabeza de Monseñor José Rubén García Matiz. Con cada una de estas intenciones vamos a iniciar en este día. Vamos a recitar algunas oraciones en latín durante la eucaristía para que conozcan un poco de la riqueza del latín, que también es una lengua vernácula de la iglesia. Inumini Patria, Filii, Espíritu Santi, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, los quiero invitar a que, con mucha fe y disposición, oremos en este día pidiendo perdón. Kiri eleision, Cristi eleision, Kiri eleision. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, por haberte ofendido. A tus pies vuelvo arrepentida. Perdón, Señor, reconozco mi pecado. Oremos. Padre Santo, que en este tiempo en el que nos encontramos, entramos contigo y entramos triunfantemente en la Nueva Jerusalén, podamos ver a nuestros hermanos con misericordia. Más en este tiempo tan difícil, donde esta pandemia ha hecho extragos en todo el mundo. Míranos con ojos de bondad. Tú que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios para este día, Domingo de Ramos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir, así que sé qué decir, para darle ánimo al débil. Cada mañana él me despierta, afina mi oído para escuchar, como los que estudian. El Señor Dios me ha abierto mi oído y yo no fui rebelde. No me eché para atrás, no puse resistencia. A los que me golpeaban la espalda, dejé que me arrancaran la barba, les puse la cara. A los que me insultaban y escupían, el Señor Dios me ayuda y los insultos no me hieren. Por eso me mantendré firme y sé que no seré avergonzado. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, el Rey se alegra a causa de tu poder. Lo haces feliz con la salvación que le brindas. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le diste al Rey lo que deseaba. No le negaste nada de lo que pidió. Tú has bendecido al Rey con bienes y le has colocado en su cabeza una corona de oro. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él te pidió la vida y tú le diste una vida larga y eterna. Tú le diste la gloria con tu salvación. Le diste la majestad y el honor. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Lo hiciste inmensamente feliz en tu presencia al haberlo aceptado y bendecido. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Rey confía en el Señor y por fidelidad del Altísimo nunca te fracasará. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, te harás presente con furia y consumirás a tus enemigos por completo, como en un honor. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que acompañan a los enemigos de Dios serán destruidos por tus descendientes, serán expulsados de la tierra. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Porque hicieron sus planes contra ti. Tomaron todo, pero no lograron nada. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tú lo harás huir utilizando contra ellos el arco. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, alabaremos tu poder y tu grandeza. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta a los filipenses Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó de ese honor, aceptó ser un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Palabra de Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Del Evangelio de San Mateo Evangelio de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó ¿Cuánto dinero me pueden pagar si traiciono a Jesús? Ellos respondieron Solamente podemos treinta piezas de plata A partir de este momento Judas buscó la manera para traicionar a Jesús El primer día de las festividades del pan ácimo sin levadura Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Jesús les dijo Vayan allá a la ciudad De donde este hombre Y díganle Que van de parte del Maestro Y que mi tiempo ha llegado Preparen ahí la cena Los discípulos hicieron caso Y ahí prepararon la cena Al anochecer Se sentó Jesús con sus discípulos A la mesa Y les dijo En verdad, en verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar Todos se preguntaban ¿Seré yo Maestro? ¿Acaso soy yo? Uno de ellos El mismo Judas Iscariote También preguntó ¿Maestro, acaso seré yo? Pero entonces Jesús ya sabía que había en su corazón Y le dijo Tú lo has dicho Mientras comía Jesús Tomó el pan entre sus manos Lo bendijo Lo dio a sus discípulos Y les dijo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes y muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Del mismo modo Tomó en sus manos El cáliz Y les dijo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y muchos Hagan esto en memoria mía Les digo que no beberán nunca más de este cáliz Hasta que venga el hijo del hombre Jesús entonces Mirando a Pedro le dijo Pedro Tú sabes cuánto te amo Sí maestro Por esta misma razón no te abandonaré Al igual que muchos de los discípulos decían Pero Jesús conocía ya el corazón de Pedro Y le dijo Pedro Antes de que el gallo cante tres veces Me habrás negado Así que Jesús Fue entonces Al monte Gesemaní O también Conocido de los olivos Donde pidió a sus discípulos que rezaran Y que ahí quedaran en vela Mientras él iba a orar Sucedió que mientras hacía esto Fue donde él había predicho orar Y le dijo a su padre Padre Que se haga en mí tu voluntad Mas no la mía Cuando regresó Vio nuevamente a sus discípulos dormidos Así que les dijo Velen Velen porque no sabemos Cuando llegue el momento Nuevamente se fue a orar Y le dijo nuevamente a su padre Padre Si es tu voluntad Aparta de mí este cáliz Cuando regresó Vio nuevamente a sus discípulos dormidos Así que los Regañó y les dijo Velen Velen incansablemente Regresó nuevamente donde su padre Y le dijo Padre Si es tu voluntad Aparta de mí este cáliz Pues ya era tanta la presión Que hasta Botaba gotas de sangre En su sudor Ya era tarde Cuando el mismo Judas Iscariote Junto con los sacerdotes Del templo Y soldados Fueron a buscar a Jesús Ya El mismo Judas Iscariote Había Dicho Que al que besara Ese sería el que entregaría Cuando regresó Cuando llegó Le dijo a Jesús Rabit Te saludo Y le dio un beso en la mejilla A lo cual Jesús respondió Con un beso Me entregas Haz lo que tengas que hacer Alguno de los discípulos Infundó una espada Y cortó Así la oreja De uno de los soldados Pero Jesús Nuevamente la curó Ellos Querían aprenderlo Pues Querían buscar la manera De condenarlo a muerte Dentro de los principales sacerdotes También se reunieron En un concilio Buscando testigos falsos Para que de esta manera La culpabilidad de Jesús Fuera mayor Cuando Decidieron entregarlo Fueron donde El mismo Fueron donde el mismo Poncio Pilato Buscando de que Él lo condenara A muerte Muy temprano En la mañana Los principales sacerdotes Ancianos Todos se juntaron A tramar Que otra cosa Podían encontrar Para que de esta manera Se diera el golpe final Judas Quien era El que había traicionado Se sintió arrepentido Y Trató De Enmendar El error Pero ya había cometido Uno aún mayor Pues se ahorcó Entonces El mismo Jesús Que estaba ahí Junto a Pilato Quien Le preguntó ¿Eres acaso Tú realmente El Rey de los judíos? Jesús respondiendo Dijo Tú lo has dicho De inmediato El mismo Pilato dijo Pero yo aquí No encuentro Culpa alguna En este hombre Mándenlo a azotar Y de esta manera Probaremos Escarmiento Pero los mismos Sacerdotes Buscaban Era otra Culpabilidad Para que Lo pudieran Condenar A muerte Así que Lo llevaron Nuevamente Donde El gobernador Y aunque no hubo Nada En culpabilidad Se le ocurrió Que para esta época Se liberaba A un preso O reo De muerte El que Escogiera El pueblo Pilato Entonces Mandó a que Soltaran A un hombre Quien ya había Sido condenado A muerte Y en el mismo Lugar De Jesús Junto a la Multitud Les preguntó Ustedes a quien Quieren que Liberen A Barrabás O a Jesús Pero como Los mismos Testigos Y la multitud Había sido Sobornada Por los sumos Sacerdotes Todos gritaban Crucifíquenlo Crucifíquenlo Liberen A Barrabás Así Así se dio Entonces Que al mismo Jesús Lo golpearon Lo escupieron Le colocaron Unas vestiduras Púlpuras Asemejando De que era El rey Y una vara Junto a él También una Corona De espinas Al mediodía Ya Todos Buscando La forma De liberarse De Jesús Los sumos Sacerdotes Afanaban Para que Lo crucificaran De esta manera Le colocaron Un madero Y junto a él Iban otros Dos reos De muerte Iba camino A Golgota O también Conocido Como el lugar De la calavera Cuando fue Crucificado Al mediodía Se llenó Entonces Todo de Oscuridad Y ahí En la Penumbra El mismo Jesús Gritó Elí Elí Le shabatani Que significa Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado Aunque muchos No entendían Pensaban Que llamaba Al mismo Elías Otro Simplemente Decían Denle agua Pues está Delirando Otros decían Esperen Está llamando Elías A ver si Realmente Lo salva Entonces Jesús volvió A gritar Muy fuerte Y su Espíritu Espiró Y murió Un oficial Romano Que estaba Junto a él Vio Lo que sucedía Mientras Los otros Corrían Atemorizados Pues el Templo Tenía Las cortinas Rasgadas En dos Y se Partió La pared Al igual Que se Abrieron Sepulcros Y muchos Resucitaron Y él Dijo Eres Realmente El hijo De Dios Junto a él Estaba María Magdalena Y María La madre De Jesús Santiago Y José La madre De Santiago Juan Y los hijos De Zebedeo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Contemplamos En este domingo Ortodoxo Anglicano Viejo Católico Todos estamos Conmemorando Esta semana Santa Como el Acontecimiento Donde el Hijo Del Hombre Se Hace Anonadado Y se Crucifica Y se Apoca Al mismo Nivel De nosotros Para mostrar La gloria Del Padre Es por ello Hermanos y hermanas Que debemos De contemplar Realmente A través De este Evangelio Como Jesús Nos muestra Su amor Y su misericordia Y su entrega Donde es importante Hermanos y hermanas Entender que Jesús No se ha quedado En la cruz Sino que va a resucitar En nuestra vida Y en nuestro corazón En nuestra sociedad Que se ve sumergida En estos momentos Tan difíciles De esta pandemia Donde hemos perdido La esperanza Tal vez Porque creemos Que Jesús Nos ha abandonado Así como exclamó Eli Eli Shabbatani Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? A veces Gritamos nosotros Pero Con esa misma voz Y con esa misma potencia Clamamos al Padre de los cielos Para que nos dé libertad Para que este día Sea mejor Y para que el día de mañana Podamos tener realmente Gozo y alegría No podemos De fallecer Hermano y hermana No podemos Tirar la toalla No podemos dejar Que el enemigo Nos sorprenda En su enojo En este tiempo Donde nosotros Nos conmemoramos A través de la Semana Santa Es donde más Debemos de estar unidos Donde más debemos de orar Donde más debemos de estar Unidos en fe En oración En disciplina Hacia Cristo Hermano y hermana Ahí donde estás Entrégale al Señor Todas las dificultades Todos los problemas Todas esas situaciones Que no te dejan vivir En paz y feliz ¿Qué situación estás viviendo En este momento hermano? ¿Cuáles son tus problemas En este lugar Y en este momento? ¿Cuáles son tus problemas En tu hogar? Entrégale todo al Señor Para que Él transforme tu vida Para que Él pueda Reestablecer Y restituir Todo lo que pueda estar Flagelado y dañado Él restaura tu hogar Él restaura la relación Con tu familia Con tus hijos Él restaura la relación Que tienes con tu familia Tu esposa Esposo Hoy en el nombre Poderoso de Jesús Clamamos para que Él Así Como triunfantemente Va a resucitar Resucite en nuestra vida En ese domingo De resurrección Que vamos a verlo Dentro de ocho días Mientras tanto Preparémonos En esta semana santa A vivir realmente Como hijos de Dios Y ante todo Recogiéndonos En espiritualidad En cada hogar Aunque los templos Tal vez van a estar vacíos En nuestro corazón Va a estar lleno Todo el amor Y la misericordia Del Padre Que así sea Continuemos Con nuestra celebración Eucarística En este día Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo En tus manos Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Les digo Que es justo Que es necesario Que es nuestro deber Y salvación Darle gracias En todo momento A nuestro Padre del Cielo Por eso En cumplimiento De su voluntad Extendió los brazos En la cruz Y así Adquirió un pueblo santo Por eso Nos unimos Con los coros De los ángeles Cantando sin cesar Tu gloria Diciendo Santo 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 Es el Señor Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Santo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión del Espíritu Santo De manera que se conviertan En cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Porque cuando Él iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó el pan Lo bendijo Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes y muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos la paz Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Te pedimos Señor Humildemente Que esta víctima De reconciliación Nos traiga la paz Al mundo entero Confirma también En la fe y en la caridad A nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Monseñor Eric Fabián Restrepo Todos los demás Obispos Sacerdotes Diáconos Y seminaristas Y así El pueblo de Dios Cansando Incansablemente Buscamos la paz A través de la vocación También de Nuestra Señora Rosa Mística Y de todos los santos Por cuya intercesión Tú conoces Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como hijos De un padre amoroso Escuchemos El Pater Noster Y luego El Padre Nuestro En castellano Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Podamos ser libres Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor En el amor de Cristo Démonos un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Guarde nuestra alma Para la vida eterna Amén Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge A él de corazón Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Por tus profundas llagas tan crueles Por tus heridas y por tus cieles Perdónale Señor 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 Inhumanos Perdónale Señor Por los esclavos Que te sangraron Por las espinas Que te pulsaron Perdónale Señor Oremos Padre Santo Misericordioso Nos has permitido compartir a través de la comunión y la palabra Un espacio donde tú te haces presente Permite que podamos estar llamados en el número de tus elegidos Por Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre Amén En el amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios Demos gracias al Señor Recuerden hermanos y hermanas que a través de estos medios de comunicación Pueden vivir la Semana Santa Los quiero invitar a que nos escriban a través del número de celular 311-778-4946 Para que dejen sus intenciones Sus peticiones u oraciones Y para todos aquellos que quieran hacer sus donaciones O aportes voluntarios Que les nazca de su corazón Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otra Eucaristía Cuando era pequeño Muy pequeño Recuerdo que siempre Junto a mi cama Juntaba las manos y deprisa rezaba Más rezaba Más rezaba como quien amaba Las aves marías Yo rezaba Y siempre conmigo